Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez para el video de hoy les he traído la reseña de esta base de aquí que acaba de salir de la marca Too Faced y hace tiempo que no hago reseñas aquí en el canal. Ustedes saben que últimamente he estado utilizando la misma base prácticamente todos los días por ya bastantes meses pero ya se me acaba de acabar y fui a Ulta para poder buscar una base nueva y me convencieron que pruebe esta de aquí. No solamente les voy a mostrar la aplicación, sino vamos a hablar acerca de las aclamaciones y más adelante dentro de unas cuantas horas vamos a hacer nuestro check-in para que ustedes puedan ver qué tal se ve la base, si duró por bastantes horas o no y si es una base que probablemente voy a seguir utilizando o si es de repente una base que voy a terminar devolviéndola. Así que si quieren saber un poquito más acerca de esta base que es de la colección de Too Faced que se llama Tutti Frutti pues les invito a que se queden allí y empecemos con el video. Y como siempre quiero empezar con un primer, voy a utilizar este primer que he estado utilizando últimamente de la marca Smashbox como se dan cuenta prácticamente no tengo ya nada de producto, tengo que ir a comprar uno nuevo pero este es el Photo Finish Primerizer y esta base de aquí te da un acabado no mate sino un acabado así brillosito, natural que yo normalmente no utilizo simplemente porque tengo la piel un poquito grasosa en la parte de aquí del medio de la cara pero el chico que me vendió la base o el que me convenció de comprar la base me dijo que no había ningún problema, que simplemente me asegure de poner un poquito de polvo en el medio. Una vez que ya tenemos la piel lista vamos a empezar con esta base. Acá dice que esta base es de cobertura total y además de eso tiene olor a ¿a qué? a watermelon, o sea a sandilla y también tiene fragancia de cucumber que quiere decir pepino. Y otra cosa más que dice aquí es que supuestamente dura por bastante tiempo, que te dé un acabado como les digo así no mate sino un acabado un poquito más de dewy, con un poquito más de brillo, es hidratante. Vamos a empezar, me encanta obviamente la botella, creo que eso es lo primero que me llamó la atención cuando lo vi en la tienda. Últimamente he estado utilizando una brocha para poder aplicar lo que es la base y luego termino con una esponjita húmeda. El color que estoy utilizando es el color sand que ahorita que lo estoy viendo creo que va a ser un poquito oscuro para mi tono de piel pero ya vamos a ver. Fui a Ulta como les digo a comprar la base y el chico que trabajaba allí muy amable y muy no sé como que es ese tipo de personas que te puede vender cualquier cosa me animó a probar esta base y me ayudaba a escoger el color también, es por eso que lo llegué a comprar. Creo que sí puedo oler la sandilla, definitivamente si no te gustan los olores en la base probablemente no te va a gustar eso. Yo sé que hay bastantes personas que les molesta que la base tenga olor, a mí en realidad no me molesta así que no hay ningún problema. Se está aplicando con bastante facilidad pero es muy oscuro para mi tono de piel, no sé si se puede ver. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer que funcione. Una cosa que sí me estoy dando cuenta, si es que me acerco al espejo, es de que no veo que sea cobertura total porque definitivamente puedo ver mis manchitas que tengo aquí. Pero bueno, de repente podemos aplicar un poquito más para cubrirlo. Y luego voy a tomar esta esponjita húmeda, es de Eco Tools. Y voy a estar presionando eso en la piel. Definitivamente veo que la piel se ve bastante hidratada, eso sí, sin dudarlo. Espero que no se me ponga muy grasosa esta parte del medio porque, oh, chicas, si supieran que en un momento, simplemente unos cuantos minutos cuando salgo a la calle, mi piel ya se pone súper brillosa. Vamos a agregar un poquito de corrector para ver qué tal se ve con el corrector. Les cuento, chicos, que últimamente he estado viendo bastantes series por Netflix y me puse a ver esta novela o serie. No sé si es una novela o una serie, pero se llama Sin Senos, Si hay Paraíso o No hay Paraíso. No, Sin Senos, Si hay Paraíso. Chicas, estoy obsesionada con esta novela. No dejo de verla, la veo todos los días, prácticamente cualquier tiempo libre que tengo. Me la paso viendo esta novela y estoy así como que obsesionada con la novela. Bueno, cuéntenme la parte de abajo si ustedes la han visto. Ok, una vez que ya agregamos el corrector, definitivamente se ve mucho mejor. Me gusta en realidad cómo se ve, pero como les digo, les repito, porque ya les dije dos veces, no creo que sea cobertura total. Así que si eso es lo que están esperando de esta base, pues no se las recomiendo si están buscando algo de cobertura total. Pero se ve bonito, me gusta cómo se ve. En realidad fue muy fácil de aplicar, me gusta cómo se ve, me gusta ese brillo natural que te da en el rostro. Así que creo que voy a terminar con el resto de maquillaje y luego continuamos con el video. Ya regreso. Ok, chicos, ya terminé de aplicar el resto del maquillaje y les digo que me gusta hasta ahora cómo se ve. Definitivamente no se ve totalmente mate, se ve con un poquito de brillo. A pesar que no es cobertura total, definitivamente mi piel se ve así como que con un poquito de brillo, pero no ese brillo grasoso, pero obviamente no he empezado con el día todavía, así que no sé cómo se va a ver más adelante. He sellado de todas maneras la base con un poco de polvo porque definitivamente yo lo necesito, pero vamos a ver cuántas horas dura, si es que se ve bien dentro de un par de horas, dentro de 3, 4, 5 horas. Así que deseemos suerte y ya nos vemos dentro de un ratito. Ok, vamos a hacer nuestro primer check-in. Como se dan cuenta, ya estoy empezando a notar ese brillo que no me gusta, pero es normal. En realidad me pasa con prácticamente el 90% de bases que utilizo. Tengo brillo por aquí, brillo por acá, pero en sí la base está allí, no hay ningún problema, se sigue viendo bien. Así que hasta ahora estoy bastante contenta. Lo único que voy a hacer es retocarme un poquito aquí. Voy a utilizar una servilletita y voy a quitarme simplemente la grasa que tengo allí y no voy a poner nada de polvo ni nada de eso. Así que vamos a ver dentro de unas 2-3 horas más a ver si se sigue viendo así o si es que de repente se ve mejor o peor. Y ya dentro de unas cuantas horas más les vuelvo a hacer otro check-in para poder mostrarles cómo se ve. Pero como ven, hasta ahora yo creo que está bien. A ver, un poquito más cerca. No las quiero asustar, pero bueno. Ahí está. Ok chicos, este es el segundo y el último check-in que voy a hacer. Dígame qué tal se me ve. En realidad no se ve nada mal, no veo que se haya movido para nada. Me estuve viendo ahorita en el espejo bien cerquita. Y lo único que he notado como cualquier otra base es que se me ha puesto un poquito brilloso, pero no tanto. Pero supongo que es porque hoy día estaba bien nublado y no ha hecho tanto calor. Pero después de eso sí se fijan. No sé si se pueden dar cuenta. El maquillaje sí igual. No hay ninguna parte que no esté sin maquillaje o sea que se haya movido y eso. Así que creo que hasta ahora estoy bien. Voy a tratar de utilizar esta base un poquito más durante la semana. Especialmente los días en el que soy casi todo el día afuera para ver si de repente me dura más tiempo o no. Y ya más adelante a través de Instagram probablemente les esté dando más updates de cómo me siento con esta base. Así que hasta ahora yo creo que está aprobada. Me gusta, pasó la prueba y ya está. Eso es todo el video. Espero que les haya gustado chicos este video. No se olviden de suscribirse a la parte de abajo y dejar sus comentarios también. Aquí abajito. Yo me voy a regresar a ver mi novela porque está súper pero súper emocionante. Así que les mando muchos, muchos besitos y espero verlos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!